Hola, en la sesión de hoy lo que vamos a tratar es cómo calcular una proyección ortogonal. Vamos a ver en este ejemplo. El ejercicio nos dice, hallar la proyección ortogonal del vector u dado con los componentes 2i más 3j más k sobre el vector v dado por los componentes i más 2j menos 6k. Daros cuenta la variante de este ejercicio, lo único que hemos hecho ahora es expresarlo en función de la base en R3 y JK. Es otra manera de hacerlo, no sería, es equivalente a como hemos dicho anteriormente, pero para que veáis otra matriz, otra manera distinta de ponerlo. Recordemos que para calcular una proyección ortogonal necesitamos una base ortogonal del subespacio. Y una vez dada la base ortogonal del subespacio, la proyección sobre ese subespacio viene determinada por la fórmula que ahí veis. Como veis son los coeficientes, también coeficientes de Fourier también a esos números, a esos escalares, a los escalares estos que nos salen aquí, estos escalares que multiplicamos por los vectores de la base, donde u sub son los vectores de la base ortogonal, miradlo de esa manera. En este caso, para el ejercicio que nosotros vamos a resolver, en este caso, daros cuenta que tenemos un solo vector, tenemos un solo vector y que nos dice la proyección sobre otro vector. En este caso, el subespacio está generado por ese único vector, el vector v. Y la proyección ortogonal, buscamos la proyección ortogonal de u sobre v. Daros cuenta que necesitamos una base del subespacio, una base ortogonal, pero como es un solo vector, pues lo único que necesitábamos es que el vector fuese ortonormal. ¿Para eso qué hacemos? Normalizarlo, por eso dividimos por la norma y ya lo tenemos como buscábamos. Por eso el cometido ahora, cuando es un solo vector, no tenemos problema ninguno, que necesitamos una base ortogonal, no ortonormal, perdón, no necesitamos ni dividirlo por la norma. Como lo único que tenemos es que aplicar lo mismo que habíamos hecho antes, pero con un solo vector. Es decir, aplicar la fórmula como ahí veis, el producto escalar de los dos vectores partido por la norma de los vectores. Y así lo solucionamos. Si ahora vemos que un vector, que es el 2i más 3j más 2k, lo podemos expresar con sus componentes habituales para no liarnos, 2, 3 y 2, y el vector v, como 1, 2 y menos 6, ahora hacemos su producto escalar, hacemos la norma y multiplicamos por el vector. Una vez que tenemos hecho esas operaciones, vemos que la proyección de u sobre v, porque ese ahora es v, ese ahora es v, el espacio generado por el vector v, pues es 4 partido por 40 de 1, 2, menos 6. Lo he puesto así en forma fraccionaria el resultado para que lo viese más fácil, que es el vector puesto. Si lo expresamos en sus componentes i, j, k, como hemos hecho hasta ahora, pues nada, se mete dentro y se pone por las componentes i, j, k, se suman y ya será el vector que nos pedía el ejercicio. Esa es la proyección que nos va pidiendo el ejercicio y cómo resolverla. ¿Veis? Un cálculo sencillo que se puede hacer fácilmente. Gracias. Gracias.